Oscar de Jons Desde las entrañas del río Agua Naval Nace un estilo original Nace un estilo original Y entre sus poderosas aguas Las semillas que romperán la tierra Áridas tierras del desierto zacatecano Crecen las raíces de la nueva generación Y traen consigo la música norteña Que marcará tu sentido Que yo la seré Lupita Con su vestidito blanco Parece una florecilla Nacida en el verde campo Sobreviviendo la sequía A través de los años Con una lucha constante Que los ha forjado Hechos de buena madera Entre polvo, sangre y arena Llevando la tradición con orgullo Ahora están frente a frente Y han venido para complacerte Con ustedes Con ustedes Con ustedes Con ustedes Retoños del río Dime una señal mi amor Retoños del río Porque de todo da la mata Retoños del río Quieren decir Cómo te estoy queriendo Soy para ti Porque siguen persistiendo Porque tú los has elegido Así que Y donde están las chicas solteras De esa noche Vamos a recibir a la festejada Elizabeth Rico Aquí al escenario Iniciar con una canción Que nos está solicitando Vamos a complacerla Con mucho cariño Estas son grabaciones Que chula se ve Lupita Primito Que chula se ve Lupita Con su vestidito blanco Parece una florecilla Nacida en el verde campo Tengo ganas de robarla Pa' llevarla pa' mi ranchero Su boquita roja, roja Como manzana madura Sus ojos son dos luceros Que me miran con ternura Manitas que acaricen Y brazos me dan dulzura A Lupita yo le quiero Con todo mi corazón Llegar a ser su dueño Es todita mi ilusión Pa' llevarle a mi ranchito Con bendición de Dios Lo que es el grito De la raza borracha De esa noche Mi frito Que ya es un señor grito Que ya es un señor grito Que ya es un señor grito Álvaro Señora María Que ya es un padre Que ya es un señor grito 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 Vamos a seguir en este escenario ¡Ey! Ayer me sentí muy triste Porque la miré llorando Sus padres la regañaron Pues nos vieron Platicando Nomás porque en su boquita Un beso le estaba dando Ya no llore mi chulita Nuestro amor es el que manda Si su madre se molesta Yo aquí estoy pa' consolarla Y si Dios me dio la vida Pues es solo pa' adorarla A Lupita yo la quiero Con todo mi corazón Y él hará ser su dueño Es solita mi ilusión A llevarla a mi ranchito Con la bendición De Dios Vamos a brindarles el aplauso Fuerte, fuerte, bonito Que se escuche esta noche El aplauso para La señorita Elisabel La señora Andrea El señor Álvaro Familia Rico Papá de la festejada A quien les enviamos El saludo y el agradecimiento Por invitarnos De estar formando parte De este gran evento De esta gran fiesta De este gran festejo Mi primo Elmo Les enviamos el saludo Para toda nuestra gente Acá de San Luis Potosí Mi hermano Para todas las chicas guapas Donde están las solteras Y los solteros Mi primo Los que se vinieron acompañados Esto va para todos aquellos Que les han roto el corazón Si tenemos aquellos Que han sufrido en el amor De las canciones Para dedicar Y abrimos el baúl De los recuerdos Chiquititas Y te extraño como loco No te olvido ni la mía Aunque tú estés como yo Yo te pienso que la vida Los momentos que pasamos Los ojos de mi mente Fuimos algo especial Que no se borra de repente Y no vas a olvidar Que un día no es de mí Y en ese baúl Tú me guardas aún Todos tus sentimientos Y melancolías Y quisiera volver Y regresar el tiempo Y sentir otra vez Las manos en tu cuerpo Todo era sencillo Todo era bonito Pero vuelvo infelices A cada momento Y no me vas a olvidar Chiquitita Eso va a llegar Esa noche Recordando a los examores Si así Pero que estoy Los momentos que pasamos Tú no sabes Tú de mi mente Tú no sabes Lo especial Que no se borra de repente Y no vas a olvidar Un día Un día fuiste mía Implantado en tu piel Me encuentro todavía Estoy en ese baúl Tú me guardas aún Todos tus sentimientos Y melancolías Y quisiera volver Y regresar el tiempo Y sentir otra vez Las manos en tu cuerpo Todo era sencillo Todo era bonito Para los muy felices A cada momento Y a todos los enamorados Y enamoradas Y los demás de la pasión Esto es Vierme así Mi primo Para los seguintes Salve esto Yo sé Que es de Corcovara Con mucho cariño Soy muy poca cosa Comparada contigo Aunque tú tengas todo De a llevarte a estar conmigo A tu lado me siento Como andaré en las nubes Es ciego imaginable No me bajes de tu nube Por hacer muchas cosas contigo Tu cariño está en tu corazón No me dejes caer No me dejes caer Te lo pido Ven y dame tu amor Quiero decir Como te estoy queriendo Soy para ti Nuestro amor será eterno Vamos a perdernos juntos En algún momento Quiero decir Porque la vida es una Soy para ti Eso no hay duda alguna Vente vamos a volar Hasta la luna Soy muy poca cosa Comparada contigo Aunque tú tengas todo No me dejes caer Desde el mal de estar conmigo A tu lado me siento Como andaré en las nubes Es algo imaginable No me dejes caer No me dejes caer Yo lo sé Muchas cosas contigo Tu cariño está en tu corazón No me dejes caer Te lo pido Ven y dame tu amor Quiero decir Como te estoy queriendo Soy para ti Nuestro amor será eterno Eterno, vamos a perdernos juntos en algún momento Quiero decirte que la vida es una, soy para ti, eso no hay duda alguna Te vamos a volar hasta la luna Te vamos a volar hasta la luna ¡Vamos a volar hasta la luna! ¡Suscríbete al sombrero! ¡Báile! ¡Vamos a volar hasta la chica, guapa! ¡Báile! ¡Aquí suena la vuelta, señores! ¡Báile! ¡Aquí suena la vuelta, señores! ¡Báile! ¡Aquí suena la vuelta, señores! 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 ¡Suscríbete al sombrero! Baila, baila 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 Baila, baila, baila 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 Baila, baila, baila Baila, 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 baila Miren como se está pateado bonito, ¡qué bárbaro! ¡Ándale, primo! ¡Eso, primo! ¡Suélo! ¡Ven que suena bonito la bota! ¡Sáquenle por madera! ¡Síquelo, primero! 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 Así que los que están hasta allá, hasta atrás Los que están aquí enfrente De las canciones consentidas de los rectoños del río ¡Vamos a cantarla junto! Esto es ¡La Muchacha de los Ojos tristes! Ta queremos tener mucha fuerte Corto Al Y acá vamos junto ¡Vamos, nào! Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Y si quieren reflejar un pensamiento que alegre su mundo Me tristecen sus ojos hablando y callando bailando conmigo Y una pena que ahora que llega a mi alma me hace cariñar La muchacha y los ojos tristes mi beso la necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol le necesito yo La muchacha y los ojos tristes ha encontrado en una razón Para hacer que su mirada ría con mil besos y su gran amor Y donde está la muchacha de los ojos tristes Para todas las hermosas y mujeres que nos están acompañando Y su nombre lo conozco y hoy quiero volver a encontrarme la sola Y sus ojos de ator, dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices La muchacha y la muchacha de los ojos tristes La muchacha y los ojos tristes vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha y la muchacha de los ojos tristes La muchacha y los ojos tristes ha encontrado en una razón Para hacer que su mirada ría con mil besos y su gran amor Y nos damos información Y nos damos la acción A la raza del cordero A ver veamos el segundo gente el cordero de soledad Mi hermano Y nos damos la acción A donde vaya en el San Juan Me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa ya me puse de rodillas Ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta Y me contesto En ese instante comienzo a llorar Otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué es que voy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Otra vez de la mano me vuelve a tomar Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya me puse de rodillas Ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué es que voy aquí Y me pregunta por qué es que voy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Otra vez de la mano me vuelve a tomar La vuelvo a tomar La vuelvo a tomar Eso que no para Todas las tóxicas que tenemos bastantes en esta noche Allá los caballeros que las abracen Que las apapachen Ok Ahí también tenemos ahí indicaciones Por parte de la familia Y de los muchachos acá de seguridad Que si tiran balazos Se va a sostener el baile Y se le dan cargo Pues a esa persona se le dan cargo Todos los gastos que se hicieron De este gran evento Así que por favor Todos aquellos tranquilos Les pedimos ahí Que no vayan a tirar balazos Por favor para que la fiesta siga Acompañando a la señorita Elizabeth Familia Rico Así que venimos a divertirnos muchachos Vamos a bailar Vamos a gozar Acompañando a Familia Rico Esa es lo que venimos en esta noche Oye complaciendo a la familia También con estas canciones Que nos están pidiendo de fierros viejos Con la flauta y el saxofón Nos vamos a preparar Para complacerle En esta noche También canciones Que nos están pidiendo Aquí en el repertorio Vamos a complacer también allá El antes y el después Ahí también en grabaciones Ahí vienen todos los temas Que nos están pidiendo De grabación Con mucho cariño ¿Cuál más? Dígame El trojes Rastrojes Las trojes Ahí le enviamos el saludo A la gente que nos está acompañando Saludcita la buena Gente que nos acompaña De diferentes lugares Queremos saber Contenido de fierros viejos Con flauta y saxofón Para que le tome a la cerveza Se llama Margarita Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol Lo duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienen Crucerón en la mañana Ay que lástima Ay que lástima Que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Y esta rola se baila De cartoncito Señores A la familia rico Báilene A todas las margaritas Vente Si aquí te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, vente Te voy a comprar Chiquitito Y un vestido Muy bonito Para que me deje la volta Al estilo La cachito Ay que lástima Ay que lástima Que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Y estas son las bicicletas Mi primo Ahí complaciéndole De las porcas De fierro viejos Hermano Complaciéndole Familia rico Báile Ahí en la porca Y cómo se baila la porca En Corcová Estamos en San Luis Cuando se baila Con los fierro viejos A la porca En Corcová Este es el álbum de fierro viejos Con placer Con la familia rico De las canciones solicitadas Desde el mero San Lencho ¡Báile! Yo para la familia Que viene de Matamoro Siempre Matamoro ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.